¿Qué es el JAKU? JAKU es un vocabulo quechua que significa vamos, vamos, emprende UNSA. JAKU Emprende UNSA nace a raíz de la adecuación de la ley universitaria 3220, en donde el artículo 52 de la ley señala que todas las universidades deben de tener sus incubadoras de empresas. Entonces nuestra universidad, alineado a la norma, nos hemos presentado ante el concurso nacional en junio de 2017 de fortalecimiento de incubadoras que ha organizado el Ministerio de la Producción. Y por tal cierto hemos participado y hemos sido una de las seis incubadoras de las universidades del Perú ganadoras de este concurso. A raíz de eso ya nosotros podemos acompañar, darles consejería, consultoría a todos los grupos que se conforman en la universidad para que puedan aterrizar y escalar sus propuestas de emprendimiento. Entonces vamos a tener en mente de tener embajadores de emprendimiento en cada facultad y en cada escuela profesional. ¿Por qué? Porque a menudo nosotros tenemos propuestas del Ministerio de la Producción, propuestas de otras universidades que hacemos networking, hay videoconferencias en el mundo que nos dicen, oye, participa. Entonces, para poder invitarlos, ciertos embajadores y las facultades serían pues los canales de comunicación más directos y que los muchachos que estén relacionados a un emprendimiento puedan venir y puedan estar en los talleres. Por eso los invitamos a nuestros profesores universitarios, a nuestros estudiantes de todas las escuelas profesionales. Sí, yo sé que no solamente es conocimiento, también hay habilidades que debemos desarrollar, facilidades del emprendimiento, de la innovación, facilidades blandas. Entonces por eso aquí vamos a encontrar un camino o un lugar donde podamos centrar nuestras ideas. Entonces están cordialmente invitados colegas de la Universidad de San Agustín, estimados alumnos también, y podemos decir también a los componentes que están fuera de nuestra universidad, que están en la sociedad, también los recibimos con los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.